Y ahora si se prendió el necho Ya casi me voy, pronto y ligerito Ya casi me voy, a buscar muchachas Porque estoy picado, por una machaca Porque estoy picado, por una machaca Dicen que el amor, se da con más ganas Dicen que el amor, se da con más ganas Si uno está picado, por una machaca Si uno está picado, por una machaca Como pica la machaca, la machaca Como pica la machaca, la machaca Como pica la machaca, la machaca Como pica la machaca Como pica la machaca Como pica la machaca, la machaca Piqui y arrebata Y si me demoro Estiro la pata Y si me demoro Estiro la pata Dicen que el amor Se da con más ganas Dicen que el amor Se da con más ganas Si uno está picado Por una machaca Si uno está picado Por una machaca Como pica la machaca, la machaca Como pica la machaca, como pica Y dice Música Uy Música